¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video Ya sé, ha pasado algún tiempo antes del último video referente a fotografía análoga Y en esta ocasión os voy a mostrar como usar una cámara de formato 126 Con película 135 o 35 milímetros como mejor lo conocemos Esta película en su diseño de el carrete es similar al de 110 Está curioso eso, nada solo que el 110 es más mini Y ya que el número se mostraba aquí en este pequeño hoyito Pues venía envuelto en papel como viene la película de 120 O mejor conocida como formato medio Ojo, ya que algunos le ponen 120 milímetros Los puristas se enojan al parecer con esto La verdad no sé, pero creo que formato medio y ya, todo es bien Esta historia comienza así ¿Y qué tal amiguitos? Pues este video no estaba planeado para nada Estaba aquí deambulando entre todas estas baratijas que tengo por acá Cosas de cámaras, ya saben que la nostalgia al por mayor Y en este espacio estaba una cámara que ahorita les enseño Pero les quiero presumir una fotito de Tania que me regaló mi cumpleaños La que tenemos ahorita en Feeling Dreams Otra secreta por acá Y aquí está esta cámara Es de mi abuelo paterno Está nueva, está entera O sea, tiene, bueno, tiene un poquito de polvo Pero está como nueva Ahí donde iban las pilas y todo No tiene sarro ni nada Está completamente bien Y si obtura Vamos a ver Ahí está Ahí está la obturación Esta cámara venía en un estuche similar a este Pero venía cargada Venía con esto aquí adentro Apenas decidí a sacarle la película Y aquí está amiguitos No sé la verdad cuántos años tenga esto Si se expuso o qué onda Lo vamos a revelar Y vamos a cargar Este cartucho con película 135 Que es del mismo tamaño Para usar esta belleza Por aquí les comparto Que es del mismo tamaño Con este pedazo de película Que es de Harry Potter No me pregunten por qué tengo eso en mi posesión Pero es del mismo tamaño De 135 o 35 milímetros Y vamos a darle Se logró Hay imagen aquí Ahorita no las pueden ver Pero Al menos Unas siete Creo que sí se lograron Ya que Al parecer No sé qué pasó Pero se veló O se quemaron unas Y el resto del rollo ya no salieron Pero Wow Aún no veo que haya salido Y pues no sé de qué época sea Yo creo que Setentas, ochentas Y tampoco sé si la cámara Pues la usó mi abuelo O la lama la tenía ahí O no sé Es muy incierto esa parte Que emociona amiguitos Esto de verdad Es algo que Que no lo esperaba Y pues Que solo la fotografía Análoga te puede brindar En mis manos Estas fotos Que fueron De otra época Y Por fin me lo veo a la luz Dice que Adoraban a Yahvé Y también adoraban A sus imágenes Estamos adorando Aquellas imágenes extrañas Como dice su palabra No se harán imágenes extrañas No se harán imágenes extranjeras Que vienen del extranjero Ahí están las fotos Amiguitos ¿Qué les parece? La verdad Es que Pues sí temía Que no saliera nada Pero ahí tenemos Algunas imágenes Esto es De El estado de Hidalgo Alrededor de los años Setenta Algunas personas Que aparecen ahí Son familiares Algunos Ya fallecieron Lamentablemente Pero Pues sí Hubo registro De esta cámara Si sirve Y ya que vimos Que si sirve Pues hay que Sacarle provecho Para cargar un cartucho O un magazine De 126 Con película 135 Vamos a necesitar Lo siguiente Si tienen su cartucho Pues lo único Que van a hacer Es Sacarlo Con cuidado Porque Pues sí Se puede llegar a romper Yo tuve ahí unos pequeños detalles Pero Nada grave Lo que vamos a querer Es usar la carcasa Ok amigos Lo que vamos a necesitar Es Una bolsa de cambio La pueden conseguir En Film Dreams Manden DM Para más información Y bueno Necesitamos Cintas de aislar Tijeras Y en este caso Pues la película Que le vamos a poner A la cámara Se recomienda Que sea Película de 24 Exposiciones Yo aquí Más o menos Ya la Medí En esta ocasión Pues Voy a hacer pruebas Con Película de cine Tengo aquí Vision Y XR Lo que sea Que ustedes Ocupen Está bien Y por supuesto Vamos a usar El cartucho De 126 Para que podamos Usar la camarita Recuerden que lo tienen que hacer En la oscuridad En un closet En su baño En la noche Debajo de las cobijas Como sea Pero que sea En oscuridad En la oscuridad Va a ser más o menos así Tienen que Extender toda la película Cortarla De El rollo Y Vamos A usar Esta parte De El cartucho De 126 Yo Aquí Con un poco De cinta De aislar También Vamos a Pegar aquí Una parte Y A unirla Eso es todo De manera Que se enrolla Aquí Pero Lo que vamos A hacer Nosotros Es Hacer Un pequeño Rollito Es muy importante Que la emulsión Quede por dentro Entonces Tengan Este Cuidado al hacer esto Si no Va a ser Redscale Y pues Dependiendo de la cámara Puede que Salga Subexpuesto Vamos a hacer Todo un rollito Rápido Si va a haber Huellas Digitales O usen guantes Como se acomoden Amiguitos Y ahora Lo que vamos a hacer Es Ponerlo En La parte De aquí De el cartucho Vamos A Poner ahí La película Y Que siente Aquí El rollito Una vez Que pasa eso Pues Lo podemos Cerrar Fácilmente Y Solo es por si acaso Que haya quedado Muy dañado Al momento Que la abrieron Pues para que No haya ahí Fuguitos Si no es lo que Queremos Y una vez más Es recomendable Ponerle cinta A la cámara También Bien Pues Ahí estuvo Amiguitos ¿Qué tal? ¿Qué les parecen Las fotos? La verdad Es que Me gustó Bastante Esta camarita No esperaba Mucho Sinceramente De ella Pero Logró Sorprenderme Porque La calidad Que se logró Con esas imágenes Es bastante buena Obviamente Se ve mejor Con la película XR Porque Estuvo mejor Almacenada Y el Kodak Vision Pues si ya está Un poco más Lastimado En verdad Pero aún así Podemos capturar Algunas imágenes Esta película Yo la tiro Regularmente A ISO 50 Con otras cámaras Pero esta Al no tener Pues nada Que moverle Pues salió así Sé que Dispara A 1.80 De diafragma No tengo la menor idea Pero ¿A quién le importan Esos datos? Lo que aquí queremos Son fotos Ya vimos Que Pueden salir Hasta dobles Expos Son accidentales Ya que Esta cámara Para que Este No se encimen Los cuadros Pues yo lo que hice Es que tenía que disparar Recorrer Y si no lo hacemos Pueden salir cosas Interesantes Como esa Pero Si a ustedes No les gustan Este tipo de fotografías Pues en esta cámara En la Instant Lod 1104 Beers Eye Imperial La verdad No sé cuál sea El nombre oficial Pero tiene todas Estas letras Aquí delante Que estoy viendo Aquí atrás Que fue Fue una patente De Kodak Itzman Fue que en los 60 70 Y pues No le pidan nada A esas camaritas De plástico Que ustedes Pueden encontrar En Feeling Dreams ¿Qué te pasa Al Alomichu? Dos comerciales En un video Si amiguitos Pasen a el Instagram Tenemos cámaras De lomografía Película Accesorios Revelamos Vaya que sí Algo que me faltó Mencionar Es que En el negativo Se marcaba imagen En los sprockets Solo en la parte de arriba Y en lo personal Me gusta Cómo se ve Sin sprockets No se ve Tal cual cuadrada Pero Así me agrada Ya dependerá De cada quien Si les gusta Con sprockets O no En lo personal Me gustaría más Que se marcara En los dos Pero no es así Ustedes decidirán Es una camerita Que está muy divertida De usar Te puede dar Ahí alrededor De 17 fotos Si haces esto De la separación Puede que salgan Pues como unas 22 23 Si no lo haces Con esa separación De 4 Si no nada más Utilizando 3 Es una tontería Si ustedes no tienen Esta cámara Pues seguramente La que ustedes ocupen Será diferente Pero bueno Ahí están los datos Y sin duda La voy a seguir usando No tengo Los cubitos Para el flash Porque Pues ya ni los fabrican Eso sí Alguna vez Hace unos años Si me encontré Unos en Facebook Estaba tentado A comprarlos Pero Sinceramente Pues les digo No daba ni un varo Por esta camarita Y ahora Me ha callado la boca Y pues sin duda Si los veo por ahí Compraré unos Para la experiencia Y si es así Ya les estaré compartiendo Los resultados En mi Instagram Arroba Lalo Mishu Bueno Sin más por el momento Gracias por ver el video No les prometo Cuando va a haber otro Pero pues aquí estamos Seguimos Este Haciendo fotos Ahorita me he enfocado Más como en la página De Feel and Dream Pero Ahí estamos Activos En Instagram Siempre Y bueno Gracias por ver el video Nuevamente Se les extrañaba por acá Y quizás Regresen las video reseñas Quizás Bueno amiguitos Gracias Y chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video